A ver, dice en el recibo de la luz aparece esta información, consumo 1400 kWh y precio del kWh 0,2 dice, ¿cuánto cobrarán por la energía consumida? Haz una gráfica y escribe la ecuación de la nación, consumo, coste Entonces, ¿cuál va a ser el precio de...? ¿Cuánto pago? Pues el pago va a ser 0,2X, ¿no? Sí o no Entonces, 0,2 por 1400 ¿Cuánto es? 280 euros ¡Toma ya! Haz una gráfica y escribe la ecuación de la nación, consumo, coste Utiliza esta escala, es horizontal, un cuadrito, 100 kWh 100, 200, 300, 400, 500 Eje vertical, un cuadrito, 20 euros No sé si me va a caber 20, 40, 60, 80, 100, 110, 120, 120, 120, 120, 120, 200 Vamos a ver, para 100, para 0 son 0 Para 100, ¿cuánto es? 0,2% ¿cuánto es? 0,2% ¿cuánto es? 0,2% ¿cuánto es? 0,2% ¿cuánto es? 20 20 20 0 más 2 por 200, 40, 60, 60, 100 38 Dice, si además nos cobra Garmes 20 euros por el alquiler del equipo Toma ya ¿Cómo sería la ecuación si me meten 20 euros más? 0 por 1 ¿Cómo multiplicarlo por 20? No, 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 no ¿Cómo multiplicarlo por 20? 1 multiplicado por 20 y ya Y ya me digas Tomarlo a 20 Y ahora dices que además te metes el 16% de IVA 18% de IVA pone Menos... No, más, es 0 18% de IVA Al principio me acuerdo yo que dimos los incrementos porcentuales Dimos los incrementos porcentuales y era así ¿Es o no? ¿No vimos el índice de variación? 1 más el porcentaje partido 100 ¿Lo vimos? No estoy loco yo Te digo quién está loco ¿Sabes quién está loco? El zumo de coco Yo, que te lo loco Claro 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 Sí Claro Sí Sí No Sí Yo